Doctora María Fernanda, la paz total, ¿le crea la paz total? Gustavo Petro ha prometido la paz total para Colombia. La paz total es otro sofisma de distracción, es otro producto de marketing político como lo fue la paz de Santos. Santos era tan mal candidato y tan feo que necesitaba inventarse algo. Se inventó la paz. Es como si yo te digo, ¿vos querés ser rica? ¿Vos querés ser flaca? ¿Vos querés ser bonita? Pues claro, ¿quién no quiere? ¿Quién no quiere la paz? Pues los bandidos no quieren la paz. ¿Quién no quiere la paz? Y se inventa su palomita. Ahora hay que inventarse algo similar porque todavía hay incautos que creen que puede haber paz total. Nunca va a haber paz total con 300.000 hectáreas de coca. Nunca va a haber paz total con control territorial de grupos ilegales. Nunca va a haber paz total y mucho menos con un gobierno que va a anarquizar el país con los diálogos regionales vinculantes, que va a poner fachadas de campesinos simplemente a llevar los deseos y los intereses de los carteles transnacionales de droga. El ELN ya es prácticamente un hecho que se reactivaría en los diálogos, ¿no? Y en Cuba otra vez. Pero ¿para qué? Si es que el ELN está gobernando con Petro. ¿Para qué van a Cuba? Que cojan un teléfono. Que la ley ideológica llame al ala militar. Pero el ELN está gobernando. Es que yo lo veo clarísimo. Pero ¿gobernando a través de quién? ¿O de quién? ¿Cómo así que gobernando? Claro, el ELN gobierna. ¿De quiénes? ¿A través de quiénes? No te puedo dar nombres específicos porque obviamente me da jartera seguir pisando la corte cada vez que me toca hacer una conciliación que por fortuna me las he ganado prácticamente todas porque yo conozco esta guerrita desde hace 16 años. Pero el ELN, por favor, acuérdese que el ELN nace del ala marxista de la Iglesia Católica. Ahí hay unos personajes que han sido determinantes en la historia de violencia de Colombia y de América Latina. Los montoneros nacen del ala marxista de la Iglesia Católica en Argentina. Igual ha pasado en Guatemala, igual ha pasado en Perú. En fin, es una línea que se incrustó, que creó un sisma en la Iglesia. Entonces, están cogobernando, están allí, son los reyes de las movilizaciones de masas, se volvieron los reyes de la movilización urbana con el paro. Pero, ¿qué diálogo? Si están dentro del gobierno, ¿qué más les van a legalizar? Ya les tienen prácticamente legalizado todo. Lo que falta es que les formalicen su presencia seguramente en el Congreso y su tajada presupuestal, porque eso sí que les encanta gastarse el botín de lo que trabajan los colombianos buenos. El Clan del Golfo. El Clan del Golfo también ha dicho que se somete y que lo que quiere es que no lo extraditen y que les den beneficios. Nuevamente, este país ha regalado impunidad a lo largo de su historia. ¿Consecuencias? Petro, en la presidencia, que si hubiera justicia, estaría preso. Este país sigue regalando impunidad al malo y garrote al bueno. ¿Hasta dónde vamos a llegar? O sea que el bueno no accede a nada bueno, el malo accede a todo bueno. Me parece que ya es suficiente. Estamos cansados. Lo que sí le digo, Vicky, es que el fenómeno del narcotráfico, y repito algo que le escuché a Enrique Gómez varias veces decir que lo decía Álvaro Gómez, su tío, esto hay que replantearlo con los países consumidores. Sí es cierto que Colombia no puede seguir poniendo los muertos a cambio de unas dádivas que dan los norteamericanos y uno que otro centavo que dan los europeos. Esto tiene que llegar a un acuerdo de cómo va a ser esta lucha si se va a dar esta lucha. Pero nosotros seguir con el desgaste, con la pérdida de país, la pérdida de un continente, porque el narcotráfico todo lo compra, es insostenible. Sostenible.